Hoy te ausenta de mi lado Verda mujer sin darte ningún motivo Hoy te ausenta de mi lado Prenda querida sin darte ningún motivo Porque tus padres te oponen a que te case conmigo Pero que hacemos mi vida si ha sido nuestro destino El llevar en nuestras almas este sincero cariño Porque tus padres te oponen a que te case conmigo Pero que hacemos mi vida si ha sido nuestro destino El llevar en nuestras almas este sincero cariño Por muy lejos que te vayas Oye mujer te juro que no te olvido Por muy lejos que te vayas Prenda querida te juro que no te olvido Cruzaré por los palmares y peligrosos caminos Solo me acompañará el Espíritu Divino Te llevo en el corazón porque eres mi amor querido Cruzaré por los palmares y peligrosos caminos Solo me acompañará el Espíritu Divino Te llevo en el corazón porque eres mi amor querido No te olvido